Es cuestión de confesar, no sé preparar café, yo no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, y me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado de saber, la lluvia caer. Y cada día que pases uno más parecido ayer, no encuentro forma alguna de olvidarte. No sé por qué seguir amándome, es inevitable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.